Música Bueno, encontramos la Casa de la Cultura Bueno, para charlar un poco con Vero, con Héctor Bueno, Vero, tenemos ya prácticamente Estamos ahí a la segunda obra que se instala aquí en la ciudad, ¿no? Sí, buenos días, Fernando, buenos días a la audiencia Sí, el próximo martes tenemos nuevamente una noche de teatro en Arroyito Con la actuación de Claribel Medina y Fabián Llanola Que también se va a llevar a cabo en el Teatrillo Municipal Bien, en materia de entradas, ¿cómo se va con esta obra? Recordemos que ya pasó una obra y hubo que hacer dos funciones Sí, también la venta se está llevando a cabo acá en la Casa de la Cultura A partir de las 8.30 de la mañana Están quedando pocas entradas de la primera función Así que invitamos al que quiera participar y llegarse, digamos, a disfrutar de lo que es el teatro Se acerque acá a la Casa de la Cultura En este caso va a tener la jornada del viernes y va a tener la jornada del día lunes Para poder adquirir las entradas Sí, y del martes también Y el martes también inclusive, exactamente, sí Bien, en este caso uno preguntaría ya como para hacer un análisis también de lo que ha sido la primera obra ¿Qué sensaciones les dejó esta primera obra que se llevó a la ciudad? Para nosotros fue muy bueno el resultado Agradecemos siempre a la gestión que nos permite trabajar en este tipo de eventos que queremos traer a la ciudad Que queremos brindar, digamos, en esta época de pandemia La posibilidad de acercar el teatro al interior Y bueno, los resultados fueron positivos A la gente gustó Hubo dos funciones y los actores se fueron contentos del recibimiento que tuvieron ese día Bien, bueno, ahora hay que apostar a esta segunda apuesta que vamos a tener aquí en la ciudad Sí, sí, por supuesto Siempre uno quiere superarse en las segundas oportunidades Y bueno, apostamos a esta obra que ya está casi finalizando Porque fines de febrero terminan la mayoría de las obras las giras de verano que le llaman ellos Lo que hay que mencionar también que tanto lo que ha sido la primera obra como lo que va a ser la segunda El protocolo sanitario está a full Sí, siempre el uso de barbijo, el control de la temperatura, el alcohol en gel que hay en la instalación Y la no venta de entrada en el lugar que por protocolo no se permite Así que todo el mundo ha conseguido las entradas Antes del martes e inclusive el martes Sí o sí tiene que ser anticipado Exactamente, sí Sí, sí tenemos obviamente organizando todo lo que son ya el comienzo de las actividades de la Casa de la Cultura en sí Con talleres, con cursos de capacitación Que, bueno, también todo por cuestiones de protocolos Requiere una organización nueva Y una puesta en marcha de a poco que vamos a llevar a cabo Para poder cumplir con todo lo que se exige Siempre cuidando la salud de los arroyitenses Y pudiendo brindar ofertas de capacitaciones a cada uno En otro orden de cosas, Vero, estaría bueno también Bueno, quería consultarle Si antes, bueno, se sabía que iba a haber una reunión Con el tema de la vuelta a clase Con los distintos directores Bueno, se ha dado la misma ¿Qué se ha podido recabar en esto? O sea, digamos, ¿qué novedades tenemos? Sí, hemos tenido una reunión con el inspector de educación primaria La inspectora de educación inicial Y la inspectora de educación física Con intendentes de la zona Digamos, de lo que es el departamento San Justo Bueno, ahí ellos ya nos dieron a conocer antemano Todo el protocolo que cada escuela tiene hoy en día Y desde el municipio Se está trabajando para toda la compra de los kits sanitarios Como de los termómetros digitales Para el control de la temperatura Y, bueno, los elementos que las escuelas requieran Para brindar la seguridad en salud Tanto a los alumnos como a los docentes Bueno, como siempre, agradecer a los dos, ¿no? Y digo a los dos porque ha hablado Vero Quiero dejar la salvedad Que Héctor está acá parado como un valiente Porque no, no, no está complicado esto de salud Y bueno, pero decidió estar Y queremos agradecerle también Así que le tocó a Vero Ser vocera de todos No, gracias a usted No, gracias a los dos Siempre por estar No, gracias a los dos No, gracias a los dos